Gracias, muy buenas tardes a todos. Sí, evidentemente no es una cuestión mayor. Finalmente lo que se plantea aquí es hacer un llamado. Los exhortos finalmente los pueden guardar, nos pueden dejar pendientes, pero sí es importante que como Estado vayamos salvaguardando el Estado de Derecho. Finalmente se trata de un tribunal, si bien no está a Céfalo como tal, hay esa posibilidad de suplir vacantes en este caso lo que se busca es que ya exista un nombramiento. Yo creo que no hay mayor trascendencia en la solicitud que se hace y es sí como un llamado también al Senado a poder dar paso a todas estas actuaciones que han dejado a un lado y han relegado y en temas electorales, pues bueno, estamos próximos a iniciar el próximo año el proceso electoral y no se trata de una vacante, pero sí se trata de forjar Estado de Derecho. Finalmente el Tribunal Electoral es quien resuelve controversias y no solamente en procesos electorales, también fuera de los procesos electorales. Y habrá muchos actos preparatorios previos a la elección que requerirán también su resolución a efecto también de que esta persona que está cumpliendo también ahorita la vacante, pues también pueda adjuntarse a los trabajos, porque también estoy segura de que el tribunal requerirá de todo su personal en el momento dado para poder cumplir con sus funciones. Entonces, para mí no es una cuestión mayor que se esté solicitando y que tampoco requeriría un análisis en comisiones para determinar si es urgente o no, porque nosotros no somos la autoridad que vamos a resolver. Lo que estamos diciendo, Quintana Roo está aquí, necesita que se aprueben las autoridades electorales, que esté el tribunal plenamente constituido y que, bueno, si no hacemos lo propio desde los estados para hacer el llamado a las autoridades federales, pues que esperamos que todos vengan y nos nombren cuando quieran. Entonces, bueno, finalmente es hacer un llamado para seguir trabajando en un Estado de Derecho que se debe de hacer y que creo que no habría mayor relevancia en llevarlo a comisiones. No entiendo cuál sería el objeto del debate.